¡Los hermanos cumplidos, jamás será vencido! ¡Ven a la justicia, no le ha sido un malo! ¡El Dios en Cristo, el de Jesús en Cristo! ¡Damos a ir a yo, por la libertad de tierra! ¡Los salmos morados! ¡Ven a los voces! ¡Los circunstancias y libertades! ¡Prensa! 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 ¡Pren ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al Presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al Presidente! ¡Capital de Veracruz! ¡Capital de Guerrero! ¡Capital de Oaxaca! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al Presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Evaluar al Presidente! ¡Aquí y ahora con la Coordinadora! 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 ¡Se Sube! ¡Se baja! ¡GACUAR! ¡Aquí y ahora con la Coordinadora! Como ayudamos a los secretarios federales, parte de nuestra marcha y de sectores locales, nos hacemos la educación para que se acerque y den su mensaje a la institución de comunicación, den el mensaje a la sociedad que nos escucha y que nuestras demandas son distintas. ¡Vamos! 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 Un peor, una gran joyerada, el viernes de la noche, el rey de la noche, el rey de la noche y el zócalo capitalino, todos los genepatrias, todos los indolentes, todos los que hemos involucrado, se les ha ahorrado a la nueva historia, todos aquellos que no quieren darse cuenta de que no hay independencia nacional, de que no hay soberanía nacional, de que no hay democracia en nuestro mal día, están reunidos todos aquellos que por violencia, conveniencia, que están siendo acarreados en estos momentos, todos aquellos que están recibiendo de 300 a 500 pesos, por venir a apoyar a Ezequiel Pérez Nieto, en esta burla al pueblo mexicano.